Hola a todos, soy Daniel de aprendemásingles.com y hoy vamos a hablar de las entrevistas de trabajo. El tema de las entrevistas de trabajo es muy importante porque puede ser la diferencia entre conseguir un trabajo o no, obviamente. Y aprender a hacerlos bien es una habilidad importante hoy en día. Si estás a la búsqueda del trabajo, acabo de escribir un nuevo libro sobre el tema de las entrevistas que puedes encontrar aquí abajo en los enlaces. Es un tema muy interesante para mí, que también doy clases particulares a gente para prepararse para las entrevistas, que cuesta mucho más que el libro, efectivamente. Y siempre tres cosas que intento explicarles. Primero, todo es la práctica. Eso es esencial, que uno tiene que practicar las respuestas a las preguntas para hacer que salga natural. Que la primera vez que contestes a una pregunta en inglés o en español va a ser un poco más complicado. Pero luego con la práctica vas a mejorar. Todo es la práctica. En eso y en todo lo demás, que yo sepa. Todo es la práctica. La segunda cosa es, tienes que creértelo. Tienes que creértelo significa que tienes que tener la seguridad en ti mismo para presentarte de forma que la gente quiere contratarte. La primera impresión es muy importante y la manera en que tú explicas tus habilidades es también muy importante. En inglés tienes que creértelo en el sentido de que no importa tu nivel de inglés tanto como la manera de explicar tu nivel de inglés y la manera que tienes de explicarte en inglés. En el libro hablo de un amigo mío que sabe doscientas palabras en inglés, más o menos, pero trabaja en empresas multinacionales. Es un vendedor estrella en estas empresas solo porque se lo cree, porque se pone ahí a hablar todo lo que puede con sus doscientas palabras de inglés, mientras que sus compañeros que tienen un nivel altísimo de inglés se sienten nerviosos y no quieren hablar. Así que eso hace una gran diferencia. La tercera cosa que tienes que tener en cuenta es de relajarte. Eso es fundamental. Doy un par de técnicas para relajarte en el libro y sencillamente relajarte te va a hacer que todo lo demás sea más fácil. Si estás muy nervioso es natural en una primera entrevista estar un poco nervioso, pero hay técnicas para relajarte que te podrán ayudar a hacerlo mejor y a conseguir el trabajo y la vida que tú quieras. Así que nada, me alegro de tenerte aquí en YouTube para mucho más inglés. Vete a mi página aprendemásingles.com Como siempre, soy Daniel y ¡buen aprendizaje!